Música Todo bien, como te sientes estar en un festival que apuesto por la juventud, que ya apuesta también por vanas ya consagradas Bien, emocionada, es el primer festival en el que voy a participar este año, este 2024 obviamente Y feliz porque, como lo dijo Milena hace un rato, que bonito que le estén dando la oportunidad también a nuevos artistas independientes Que vengan con sus propios grupos y vengan con un show muy bonito y fresco, como para refrescar un poco lo musical aquí en Perú también, es importante ¿Qué nos promete Amy Gutiérrez para esta primera presentación del año en el Vibra Perú? Un showsazo, estamos ensayando a full, son 50 minutos de show que vamos a dar también con mis bailarinas, mi orquesta completa Con un vestuario super chévere, va a haber de todo un poco, vamos a escuchar las salsas que siempre hago, las que me piden siempre Y otras nuevas por ahí también que voy a estar presentando ¿En exclusivo de repente algo que nos puedas contar? Por ahí puede ser, yo lanzo una nueva canción ya la próxima semana, así que vamos a estar adelantando ahí un poquito Bye Bye se llama, nos despedimos de todo lo malo del 2023, bye bye ¿Tres razones para asistir al Festival Vibra Perú? Se van a llevar una experiencia increíble porque no solamente van a escuchar músicos, sino también hay juegos para que puedan venir a disfrutar de todo un poco Segundo, que el lugar está muy lindo, van a poder llegar con mucha tranquilidad, hay un espacio super amplio para que puedan estar super cómodos Primera vez que vengo acá Y tercero, obviamente van a llevarse muchas canciones y cantar con el corazón y gritando al viento y todo eso Sobre ese tema de los espacios para conciertos, ¿qué opinas? ¿Están reprimiendo algunos espacios? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que estuvo muy bien lo que dijo Raulito, de hecho qué importante es poder no solamente preocuparse por los artistas, sino también por el público Y hemos visto que en los últimos meses, en el año pasado, han habido muchos problemas por el aforo, el lugar, el tráfico como dijo, muchas cosas que ponen en peligro a todos en realidad Así que creo que está super bien y creo que el Vibra Perú tiene como una visión más internacional Porque si tú te das cuenta, en otros países los festivales se hacen fuera de la ciudad Exacto, entonces creo que esto va a ser un primer paso para muchas cosas importantes aquí en el Perú No te contaron mal, no te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Un beso a toda mi gente hermosa de Latina y los esperamos este 27 y 28 en el Vibra Perú, no se lo pierdan